Estaba buscando a Tania. A ver, Mariana, toca. Toca, toca. Toca, toca. ¿Qué haces? Toca, toca. Cuidado con la manita, cuidado con la manita. Toca tu piano. Toca, Mariana. No, no quiere. La cámara, venga. Tiene que ser improvisadamente. Mariana. ¿Cadó la cabeza? ¿La cabeza? ¿La cabeza? ¿La boca? ¿Y los narines? ¿Tu narines? Ojo. Ese ojo. ¿Y narines? Oh, la cámara. ¿Y narines? ¿Dónde está tu narines? Acá. Acá. ¿Y tu pies? ¿Tu pies? ¡Ay, qué lindo encontró! ¿Y tu manito? ¿Tú manos? Ahí. Esos son sus ojos. Qué lindos ojos. Mándame besitos. Besitos, mami. Besos. Besos. Me da un besito. Ay, qué cosa más linda. Adiós. 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 ¿Dónde vas, Mariana? Mariana. No te vayas. Uy, uy, que estás todo en botón. Inteligente, mira. Uy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Uy, bravo. Y tus manos, ¿son sucias? Oh. Oh. A ver, tu mano. A ver. Oh, sucio. Después la vamos. Sucia. No, no, por ahí no, por ahí no. Por ahí no, por ahí no. Por allá, mi amor. Ya, ya, ya. Vamos allá. ¿Quieres bajar allá? Vamos a bajar allá. Vamos. Por acá. Más teímosa. Ahí está. Uy. Au. De foto. Mariana. ¿Te gustó? Mírame. Deja esto. Mírame. ¿Vamos? Hola. Vamos. Ven, ven por acá. Ven por acá. Me encanta eso. Sí. No hay otro sitio. Con una piana afuera. Mira, acá, ven. Vamos allá, mira. Vamos allá. Allá, al otro. Al otro que está allá. Está mal. Está mal tu piernita. Tu piernita está mal. Ya, ahora sí. Sube así. Agarte de acá. Así. Sube. Así. Muy bien. El otro. Así. Tienes cada parte. ¡Bravo! Pero con los pies adentro. Ahora. Con los pies rojos. Ya. Mira, te bajas ahí. Ahora baja, baja. Sí. Baja. Sienta, sienta. Azul. ¿Y este? Lojo. ¿Y este? Amarillo. ¿Y este? Amarillo. ¿Y este? Bede. Ese tú todavía no sabes, ¿no? No. No, ese no es. Ese es celeste. Celeste. ¿Y este? Morado. 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 Muy bien. Ahora me pones. ¿Ahora querés que te pones todos los ganchitos? ¡Oh, mira! ¡Me pareció! ¿Y cuántos ganchitos vamos a poner? Conta. Uno, dos, tres. ¡Cato! ¿Cuatro ganchitos? Sí. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Mariana. ¿Y cuántos años tienes? A ver, a ver, a ver. A ver. Manda un besito y te mostro. Un besito. Ahora. Canta. A bebé, non está. Aquí está. Hola, saludate. Hola, sudaduta. ¿Qué es? ¿Qué es? Papá, non está. Aquí está. Hola, sudaduta. Yo sí, le digo así. A bebé, non está. Aquí está. Hola, sudaduta. Hola, sudaduta. Hola, sudaduta. Y contame de tus amigos y de tu salón. Hola, sudaduta. ¿Quién son tus amigos? A bebé, non. Contame. A mamá, non está. Aquí está. Hola, sudaduta. Hola, sudaduta. Je, 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 je. Je, 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 je. Je, 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 je. Te río de cantar. A ver. Non está. Aquí está. Hola, saludate. La papá, non está. Aquí está. Hola, sudaduta. Je, je, je. La bebé, non está. Hola, saludato. La mamá, non está. Aquí está. Hola, saludate. Hola, saludato. A ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Lafa! ¡Lafa! ¡Ay qué linda! ¿Te gusta la ola? Mira para acá ¡Lafa! ¡Lafa! Mariana ¡Lafa! ¡Pumpkin carving 2010! ¡Pumppkin carving 2010! ¡Muy bien! más o menos mira mariana Es porque perdí mi segundo cámara este año. Es porque quiero conseguir una buena, así que perdí la mala.